que nos va a contar acerca de estas novedades que hay en las habilitaciones. Ya anduvo por la feria, ¿no? ¿El sábado? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que estuve el día de la enumeración. Sinceramente me llamó la atención para bien, porque el año pasado la feria había sido muy buena y a veces es difícil poder pensar que se pueda superar el año siguiente. Sin embargo, lograron superarla este año con relación al año pasado. No solamente en cuanto al espacio, sino en cuanto a la presentación de la misma. La verdad que este año la feria está aún mejor de lo que fue el año pasado y siendo que el año pasado fue muy buena la feria. Así que la verdad que felicitaciones para los organizadores de la feria, la Dirección de Cultura, sobre todo, que la verdad está siendo una propuesta que es novedosa para nosotros, para los pilarenses, tener la posibilidad de contar con la misma feria, digamos, la misma feria del libro, exactamente lo mismo, acá en Pilar es la verdad algo que es para destacar y lo que noto es que los pilarenses lo estamos recibiendo muy bien porque hay muy buena afluencia de público, realmente, aparte es una feria muy completa, con talleres, presentaciones de libros, la verdad que vale la pena venir y conocerlo. Así es, nosotros estamos desde el primer minuto y nos vamos a quedar hasta el 10 de junio. Bueno, hicieron la presentación del nuevo reglamento, el nuevo código de habilitaciones para comercios y para arrancar con esto queríamos preguntar ¿a qué comercio se está dirigido este nuevo código? En realidad el tema es el siguiente, nosotros tenemos actualmente un código que es un código que tiene muchas modificaciones, arrancó en el año 2004, es la última modificación, es un código que tiene una mirada, una visión, una perspectiva que es totalmente distinta a lo que se ve hoy en día, ya era un código viejo en ese momento, por ejemplo, lo que no contemplaba era de ninguna manera pensar en lo que eran las habilitaciones online. Hoy toda nuestra vida funciona a través de instrumentos online, desde, no sé, todo, la verdad que todo, lo que se llama el famoso internet de las cosas. Nuestra vida hoy prácticamente es inimaginable que no se pueda hacer a través de un trámite online. Y esto abarca obviamente la posibilidad de las habilitaciones de comercio. Arrancando desde ahí, empezamos a analizar que había inclusive cuestiones que parecían muy injustas respecto de cómo se trataba, cómo se evaluaba el comercio de Pilar. Por ejemplo, si vos tenías un comercio, te iba bien, encontrabas que había un local al lado o enfrente, que era más grande, que te interesaba poder alquilar, te interesaba poder mudarte, no lo podías hacer, sino que tenías que volver a pagar la habilitación como si fuese la primera vez que en tu vida empezabas a hacer un trámite de habilitación. Eso es una injusticia total, porque definitivamente lo que hace es impedir el crecimiento de los comercios. Por otro lado, un nuevo comercio. Un nuevo comercio. Era como si arrancara de cero, sin contemplar esa posibilidad. Y así estaba establecido y era muy difícil explicarle a un comerciante y decirle, yo entiendo que te mudás de enfrente, entiendo que es el mismo, pero hay que pagar todo de vuelta, iniciar de vuelta el trámite. Una locura. Otra de las cuestiones, por ejemplo, también. Otra injusticia. Querías dar de baja el comercio. Te encontrabas que los inspectores tenían que ir tres veces seguidas a ver que efectivamente el negocio que vos decís que está dando de baja, se esté dando de baja. Una locura. No terminabas más. Dirapidar esfuerzos de recursos humanos, tener que ir tres veces al mismo comercio para asegurar lo que uno está diciendo que me estoy yendo. Una pérdida de tiempo, recursos, todo. Y así todo, todo muy complejo, todo con parámetros que la verdad que no se entendían muy bien. Pero bueno, nosotros hicimos una propuesta de modificación de una parte que era la necesidad de implementar un sistema ágil para los comercios chicos. Aquellos comercios que son de menos de 50 metros, esa propuesta tuvo buena aceptación por parte del Consejo Liberante y lo que se llama el régimen simplificado. Había una ventanilla única. Claro. Es eso. Ventanilla única y régimen simplificado. Esto lo que permitía es a los comercios chicos, más que nada a los comercios barrios, tener la posibilidad que cuando eran monotributistas, no tenían empleados, eran comercios de menos de 50 metros, pueden hacer un rámite muy simple que ni siquiera requería, por ejemplo, la aprobación de planos, que es el gran problema que tiene Pilar. Donde la verdad que no hay planos aprobados, entonces eso impide que el comercio pueda completar su documentación. Entonces el régimen simplificado facilitó esto. Aquellos pequeños comercios con un pequeño croquis y una declaración jurada se lo tomaba como área y empezaba el trámite de la habilitación y tenía una habilitación muy rápida. De hecho, régimen simplificado actualmente está funcionando y tenemos una habilitación que va a estar tardando más o menos entre 60 y 90 días. Ah, rapidísimo. la habilitación definitiva. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Cuánto encontraron gente con la habilitación provisoria? ¿De cuántos años? 20 años. 20 y pico de años, una locura. Ahora, ¿qué pensamos? Bueno, tenemos que ir por más. Tenemos que ir para que el resto de los comercios tengan esta posibilidad de contar con una habilitación que sea ágil, sencilla, rápida, que le dé seguridad jurídica a su proyecto. Entonces, este código viene a analizar el resto de los comercios que existen en la vida económica del distrito. Es un código muy ambicioso y tiene una particularidad que lo que busca es que sea flexible. Es decir, que se dé un marco jurídico y ese marco jurídico permita después a través de distintas reglamentaciones que se vaya actualizando en el tiempo. Vale decir que, por ejemplo, hoy hay actividades económicas que hace 10, 15, 20 años irán inimaginables. ¿Qué sabemos lo que va a venir en el futuro? Claro. Entonces, que no pongamos restricciones hoy para actividades que no sabemos que van a venir en los próximos años. Pero que sí que esté todo dentro de lo legal. Exactamente, que le dé la posibilidad a los comercios que puedan realmente habilitar sencillamente, rápido, que sea seguro, que le dé seguridad jurídica. Es decir, cuando se inicia un trámite que el comerciante tenga la seguridad de saber que ese trámite va a finalizar y si tiene algo que completar que sea muy claro lo que necesita completar en el inicio y que en definitiva no se le retrase por la burocracia misma del Estado. Bien. Esto es un enorme desafío que tenemos por delante. Creemos que es el momento para poder avanzar. Hoy en día tenemos una importante afluencia de comerciantes preguntando cómo hacen para ponerse en regla. Porque en definitiva vemos que esto hace inclusive a una sana competencia entre los comercios. Dar la posibilidad que se genere más fuentes de trabajo para los clarenses. Es decir, va por donde se lo vea es un resultado totalmente favorable el hecho de pensar en cambiar el código de habilitación. Y la particularidad que tiene en este caso es el hecho de que pocas veces se da no digo que nunca pero sí pocas veces se da que haya un proyecto de ordenanza que sea trabajado que sea analizado desde el Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Hemos venido trabajando con varios concejales y la particularidad inclusive de concejales que no son de Cambiema sino concejales de la oposición que han tenido una enorme predisposición y ganas de ayudar a que Pilar tenga una nueva norma jurídica que facilite la vida de los comercios. Entonces concejales que han venido participando en reuniones tirando ideas propuestas la verdad que se trabajó muy muy bien y esto generó una propuesta una idea de un nuevo código y este nuevo código va a ser ingresado al Consejo Deliberante en los próximos horas, días y en la expectativa que tenga el tratamiento tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante de la Comisión y el Consejo Deliberante que se ha aprobado la verdad que es algo superador para Pilar y entendemos que esto a su vez facilita la erradicación de más comercios e industrias. La pregunta que se hacen todos y que incluso se hizo en la conferencia que la tenemos y que después vamos a escucharla porque queríamos este marco para que se le preste atención porque si no pasa como una noticia más y de verdad puede cambiar muchísimo el comercio de Pilar puede florecer y puede traer beneficios para el comercio de Pilar los hipermercados las grandes superficies están tiene una ley específica ahí está hay una ley de grandes superficies que es una ley específica de la provincia de Buenos Aires que tiene su régimen específico y que tiene su habilitación por la provincia de Buenos Aires bien eso tiene que quedar claro eso es lo que se llama la ley de grandes superficies comerciales y aquellos que ya tienen su comercio pero que tenían la habilitación provisoria que todavía no tienen la definitiva pueden entrar en este régimen o tienen la idea es justamente que esto sea un facilitador para las habilitaciones aquel que inició su trámite por hace 5, 10, 15, 20 años que está sin terminarlo la idea es que tenga la posibilidad de tener una habilitación definitiva porque seguramente debe tener todo lo que pasa es que su expediente vaya a saber donde está dando vueltas entonces esto le va a permitir facilitar la habilitación definitiva de hecho hoy esta mañana estamos haciendo un análisis de cuál había sido la revolución de los nuevos comercios que se habilitaron de este primer 5 meses de enero a mayo comparado con enero-mayo del año pasado y el año pasado teníamos en el mismo periodo 204 nuevos comercios en el distrito nuevos nuevos 204 nuevos comercios y este año en el mismo periodo tenemos 260 o sea que ha habido un enorme incremento de nuevos comercios en Pilar estos no están los que están esperando su habilitación estos son comercios nuevos nuevos ahí está porque siempre queda ahí las sombras y tienen que ver con los anteriores son 260 comercios nuevos nuevos que hay en Pilar en todo el distrito en todo el distrito de los cuales también es un promedio bastante alto que en Pilar en la ciudad de Pilar allá en la estera mayoría hay 120 y pico en el centro de Pilar en el centro de Pilar ¿y el rubro? ¿tenemos los rubros? el 50% gastronómico gastronómico creció entonces eso se nota se nota gastronomía se nota no sabíamos los números pero más o menos es un dato de esta mañana la verdad que se nota que hay hay contrariamente a lo que por ahí alguno podría llegar a sostener la verdad que ha habido un incremento en la actividad comercial en Pilar como que Pilar es un lugar que resulta interesante para desarrollar algún proyecto comercial nosotros decimos que Pilar es un faro es un lugar donde es aspiracional donde todo el mundo quiere llegar quiere ver las posibilidades que hay de desarrollar su actividad comercial porque entiende que hay buen mercado para eso entonces bueno esto es lo que ha hecho que en este periodo tengamos estos números más interesantes y esto además impacta en lo que es la mano de obra tenemos un estimado que en este periodo se estarían contratando más de 1500 personas entonces esta es la varada suma muchísimo porque los pilarenses tienen trabajo en nuestro distrito y además también tiene un impacto en todo lo que son los proveedores de bienes y servicios que contratan esos comercios entonces la verdad que es un círculo totalmente virtuoso está bueno dentro del panorama y dentro del marco que se está dando la economía donde vemos nubes por todos lados tener este lo que tiene Pilar disculpame lo que tiene Pilar llama mucho la atención es que es una economía muy diversificada no está concentrada en un rubro en un sector determinado de modo que ser tan diversificado lo que permite es que haya un enorme dinamismo en la economía entonces para ir a un sector que en algún momento puede estar un poco más postergado con algún tipo de inconveniente hay otro que sea mucho más dinámico e impuja la economía para que siga funcionando así que la verdad que no digo que es una isla pero sinceramente Pilar tiene una particularidad propia de un crecimiento en desarrollo donde esta mañana por ejemplo tuvimos una reunión con un grupo de empresarios que están dispuestos a invertir en Pilar en este último mes tan solo un dato cuatro empresas nuevas que se radicaron en Pilar industrias nuevas dentro del parque fuera del parque dentro y fuera del parque dentro y fuera del parque entonces la verdad que un proceso de inversión no es de un día para otro se vea análisis y por ahí la decisión que se toma hoy se concreta dentro de tres o cuatro años claro esa es la parte difícil y es la que ustedes deben estar remando también para que llegue rápido se invierte y para eso que lo que hacemos es trabajamos con la ordenanza de fomento de inversión productiva que es otra de las grandes ordenanzas que hemos impulsado que lo que justamente permite las herramientas para que hayan más industrias pero no cualquier industria sino industrias que sean digamos a esta altura como que nos consideramos selectivos en las industrias que queremos que lleguen al distrito que son aquellas que sean lo más amigables posible con el medio ambiente que estén sí o sí radicadas dentro de parques industriales no aceptamos que estén fuera de parques industriales pero además abrimos la posibilidad que vengan comercios y servicios no tradicionales por ejemplo lo que se llama la industria naranja todo lo vinculado a por ejemplo empresas de comunicación consultoras todo lo vinculado al sector del software bueno creemos todo ese sector que nos interesa que se radique en Pilar bien queda claro eso y hay promociones se pueden comunicar con ustedes hay promociones esto le permite que por ejemplo una empresa no tradicional como puede ser una empresa de desarrollo del software pueda instalarse en Pilar y que tenga una exención de tasas por un plazo de 6 años interesante ¿qué le pedimos a cambio? algunas cosas muy sencillas por ejemplo que tenga la posibilidad de contratar personal de Pilar otra de las cuestiones que le pedimos es que sus proveedores sean locales bien le pedimos que tenga algún compromiso con el medio ambiente más allá de las normas específicas le pedimos que tenga algún compromiso de responsabilidad social empresaria con algún sector que la comunidad lo esté demandando y finalmente que las condiciones laborales de sus empleados sean mejores que las condiciones laborales en general que sean mejores las establecidas por el ley de contrato de trabajo bien o por el convenio colectivo de cada actividad bien muy bien muchas gracias por haber venido y obviamente vamos a estar de vuelta con él para que nos cuente mucho más hay mucho más por hablar desarrollo económico trae mucho para hablar y lo vamos a tener en los próximos días otra vez aquí en la feria sobre todo para vincular los jóvenes con el trabajo un estudio a la feria futuro tenemos que contar la feria futuro en la futura charla que tengamos claro que me llamó mucho la atención porque participaron todos los sectores del mundo laboral muy bien y una presentación que tuvimos el viernes en la ciudad de Buenos Aires que una presentación para inversores de mostrarle a Pilar que es un lugar interesante para invertir así que también podemos comentar en la próxima muy bien la próxima durante la semana van a andar por acá algún libro ya no todavía no ahora voy a hacer un lugarcito para poder consultar ahí está muchas gracias gracias a ustedes el doctor Guillermo Lindoso que es el secretario de desarrollo económico de la municipalidad va a estar de nuevo con nosotros así que si tienen alguna consulta pueden hacerla al 11 30 0 5 7 6 4 5 estamos en Radio Más Pilar turno tarde y Gracias.